Decía don Antonio Ortiz Mena, que era indispensable la economía mixta, que era muy importante la inversión privada, pero que se tenía que buscar que las utilidades de las empresas fuesen razonables. Una buena empresa es la que da un buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, la que le da buen trato a sus empleados. No solo que les paga bien, sino que no los humilla. Y una buena empresa es la que obtiene utilidades, ganancias razonables, no la que atraca, roba, usa el influyentismo. Todo esto es muy importante, aleccionador, todo lo que estamos viviendo. Entonces ya vamos a ver si cuando se autorice la ley podamos crear el fondo de pensiones para el bienestar. Va a ayudar muchísimo y les vamos a estar informando. Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, por esto la dejáramos para después. Pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, día del trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo plantee en Río Blanco y vamos a cumplir.